Servicios informativos de Radio Chipiona, emisora municipal. Le contamos toda la actualidad a la una y media de la tarde. Ultimada la coordinación para las dos jornadas de la fiesta de la Palmicha, Isabel Jurado recuerda las ventajas de contar con el carnet joven Euro 26. Protección civil de Chipiona se prepara para la actuación entre riesgos de contaminación del litoral. Una representación de la TES de BUC visita esta semana Chipiona. La reunión de seguridad y coordinación para la celebración de la fiesta de la Palmicha ha hecho especial hincapié en la novedad que supone la incorporación de un día más el sábado 28 de septiembre. A la convocatoria de la delegada de fiestas, Davinia Valdés, han asistido representantes de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, entidad organizadora, la delegación de medio ambiente, la policía local, protección civil y el grupo CANS, tratándose los principales asuntos de coordinación en materia de seguridad y protección de medio ambiente. La delegada ha subrayado la importancia de mantener estas reuniones de contacto para que la fiesta transcurra con total normalidad, permitiéndose el disfrute de un fin de semana en el entorno natural del Pinar sin que haya que lamentar ningún incidente. La programación que se desarrollará en el entorno de la ermita en Peritanda tendrá una primera jornada el sábado 28 de septiembre con el segundo concurso de tiro de piedra con mulos que organiza la Asociación Las Lleguas y una exhibición de enganches que comenzará a las 3 de la tarde. La segunda es el domingo 29 con la misa a las 11 y media de la mañana, la tradicional exhibición ecuestra a las 12 y media y la carrera de cintas a las 6 de la tarde. Ambos días está previsto que se cuente una caseta de la hermandad del Pinar. La delegación de medio ambiente ha recordado que hasta el día 15 de octubre está prohibido por normativa autonómica hacer cualquier tipo de fuego. Además, se ha mostrado interés en que los animales que realizarán las exhibiciones dispongan de los permisos pertinentes y que exista el servicio de un veterinario. En el mismo sentido, se pronunció el grupo CANS que además ha insistido en que se procure que los vehículos no circulen ni estacionen en las zonas prohibidas. Toda la información ha sido trasladada también al Consorcio Provincial de Bomberos y Guardia Civil para una mejor coordinación. La Delegación de Juventud ha puesto en marcha una campaña para recordar la existencia del carnet Joven Euro 26 para todos aquellos jóvenes que se encuentren entre los 14 y 30 años y que el Ayuntamiento de Chipiona pone a su disposición sus medios para gestionar su tramitación. Con este carnet de europeos se pueden obtener numerosos descuentos en cines, teatros y otros espectáculos. También resulta especialmente útil para los estudiantes que residen fuera de la localidad ya que el descuento en transportes es una de las principales ventajas de este servicio. Este año, la Delegación de Juventud ha trasladado la gestión de este carnet Joven Euro 26 a la Biblioteca Municipal, ubicada en la calle Larga, que lo tramita de manera directa. La delegada del Áries, el jurado, ha declarado que este cambio de ubicación para la gestión del carnet Euro 26 tiene por objeto ofrecer las máximas facilidades a los interesados, ya que la Biblioteca Municipal tiene horario de tarde que es mucho más factible para algunos jóvenes. El año pasado, la Delegación de Juventud gestionó más de 150 carnets Euro 26. Para su solicitud, tan solo hay que presentar una copia del DNI del solicitante y pagar los 6 euros de tasa de gestión en una entidad bancaria cualquiera. El pasado 17 y 18 de septiembre, dos miembros de la Agrupación Local de Protección Civil de Chipiona se trasladaron a Algeciras para participar en un curso intensivo impartido por la Junta de Andalucía y el 112 sobre la actuación en casos de contaminación del litoral. En la acción formativa se profundizó en las funciones que Protección Civil debe asumir, la organización o la coordinación de diferentes trabajos. También se explicó cómo elaborar planes de emergencias locales y la importancia que tiene tener elaborado un plan de actuación local para estas situaciones. Durante la jornada, se visitó una de las playas donde tuvo lugar el encallamiento de un buque ocasionando un gran vertido de carburante. Allí, los participantes pudieron conocer las distintas técnicas de limpieza que se llevaron a cabo dependiendo de cada terreno afectado. Chipiona está en un punto muy crítico debido al paso de buques en la desembocadura del río Guadalquivir con dirección a Sevilla. Por ello, tiene mucha importancia saber actuar en estas situaciones de emergencia, por ejemplo, a qué organismo realizar el aviso. El curso termina con la entrega de un proyecto que deberán elaborar los miembros de Protección Civil y que será evaluado por los técnicos del 112. Un grupo de 43 personas de la localidad francesa de la TES de Buc visitan esta semana nuestra tierra, donde desarrollarán un amplio programa de actividades. Es la segunda ocasión en la que se produce una visita de una representación de este municipio con el que Chipiona está hermanada desde el año 2006. La visita, organizada por el Área de Cooperación Internacional en colaboración con la Delegación Municipal de Turismo, comenzó el pasado sábado 21 con la llegada a Chipiona y continuó el domingo con un acto institucional en el castillo, donde tuvo lugar un encuentro con representantes de colectivos y asociaciones locales, así como la degustación de productos de ambos lugares. Posteriormente, el grupo asistió a una fiesta flamenca en la Peña José Merce. El lunes se incluyó la mañana en Chipiona y una visita por la tarde en Sanluca de Barrameda, con visita a una bodega, cata de vinos y espectáculo flamenco ecuestre. El martes se dedicó la jornada a Cádiz y hoy miércoles a Sevilla. Mañana jueves se distribuye el día entre Arcos de la Frontera y Chipiona, con visita al Faro y al Santuario. Y el viernes conocerán el Centro del Camaleón, Riberaflor, y la Cooperativa Católico Agrícola, incluido el Museo del Moscatel. Deciros que en el 2006 es cuando la localidad chipionera se hermana con la localidad de la TES de Bush. Es un proyecto sostenible porque tenemos que aprender mucho de lo que es el pueblo hermano de la TES, porque lógicamente, según hemos estado viendo en imágenes, en fotografías, porque no tengo el gusto de haber visitado la ciudad de la TES. Son imágenes preciosas, tienen unas playas impresionantes, no están mal, pero sí que son playas más naturales que quizás que las nuestras. Entonces, en ese aspecto, creo que tenemos bastante que aprender. Previsión del tiempo para mañana, 28 grados de máxima, mínima de 19, viento oeste de 10 km hora y 5% de probabilidad de lluvia. Coeficiente a medianoche 0,47, mediodía 0,41, pleamar 7,33, 8 y bajamar 1,36 y 1,50. Farmacia de Guardia Martínez Oriano, en la avenida de Rota 52. Exposición de óleos y pasteles, José Ángel Jiménez Camacho, en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo, hasta el 1 de octubre. Segundo concurso de tiro de piedra con mulos y exhibición de enganches, sábado 28 de septiembre, a las 3 de la tarde, junto a la Ermita del Pinar. Inscripciones hasta una hora antes del evento. Fiesta de la Palmicha, dedicada a la Hermandad del Rocío de Chipiona. Domingo 29 de septiembre. A las 11 y media, misa en la Ermita del Pinar. A las 12 y media, gran parada hípica y a las 6 de la tarde, tradicional carrera de cintas a caballo. Matriculación en el Centro de Educación de Adultos. Todavía existen plazas libres para el curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Horario, martes de 10 a 1 y viernes de 11 a 1. Curso de ofimática, del 28 de octubre al 5 de diciembre en horario de mañana. Información y presentación de solicitudes en la Delegación de Fomento Económico en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Plazas limitadas. Escuela Municipal de Fútbol Paco Matés. Inscripciones a partir de hoy lunes en horario de 5 de la tarde a 8 en el Estado de Gutiérrez Américo, dirigida a niños y niñas de entre 4 y 13 años.